Hola a todos, habíamos quedado en que les iba a preparar un video tutorial acerca de como animar el ciclo de cuatro patas para el proyecto final. El proyecto final recuerden que me deben de entregar dos videos, uno es el ciclo de animar de este perro y el otro es el proyecto final en el que estuvimos trabajando las últimas clases, el proyecto del Pokémon. Dependiendo de cómo hayan diseñado el Pokémon quizás puedan utilizar este sistema que voy a utilizar ahorita o quizás tengan que utilizar la herramienta del Puppet Tool. De una manera u otra las poses claves son las mismas, la única diferencia es que van a estar utilizando los keyframes que se generan con el Puppet Tool en vez de los keyframes que se van a generar cuando estemos trabajando la animación en base a vectores que vamos a trabajar ahorita. En clases pasadas les mandé este archivo, como el personaje listo para animar. La única diferencia que van a encontrar entre esto que tengo ahorita y lo que les di a ustedes es que vienen en el de ustedes un par de layers con unas líneas guías. Son los layers 11, 12 y 13. Esos layers no me sirven a la hora de animar, entonces los busqué aquí 11, 12 y 13 y los borré. Fuera de eso, todo es idéntico. Revisemos rápidamente el archivo de Illustrator para ver cómo está construido. Recuerden que es súper importante que su archivo de Illustrator esté bien hecho y preparado para animarse. Entonces tenemos el layer de background, el layer de la sombra, tenemos el layer de la cola, el layer del torso, oreja izquierda, cuello, cabeza, oreja derecha, pata derecha trasera y pata derecha delantera. De la misma manera tenemos un layer, el layer 15, que son estos dos puntos rojos, que nada más son como recordatorios de dónde poner el punto de rotación del cuello para que coincida perfectamente con el cuerpo. Y ya, bueno, fuera de eso, creo que todo el archivo está listo. Si tienen ustedes un orden diferente al que tengo yo, les sugiero que lo arreglen o los cambien o hagan los ajustes necesarios. Me paso a Illustrator, vamos a empezar a animar esto. En Illustrator voy a importar el archivo que se llama perroanimar1. Recuerden que pueden importar dando doble clic en esta área de aquí. También se pueden ir a File, Import o pueden dar Control-I. Cualquiera de las tres funciona. Selecciono el archivo de Illustrator y donde dice Import As, como siempre, vamos a ponerle Composition, Retain, Layer, Sizes. Creo que es todo. Le voy a dar Import. Eso me va a generar una composición que reconozco por este ícono que tiene. Y me va a dar este folder que contiene todos los layers del archivo de Illustrator. Denle doble clic a la composición que se llama perroanimar1. Se va a llamar igual que el archivo de Illustrator. Y eso les debe de abrir una composición como esta. En mi caso esta composición dura 4 segundos. Creo que está bien, es justo lo que necesito. Pueden checarlo dando Control-K y modificando la duración. El Frame Rate, yo ahorita lo tengo como 29,97 frames por segundo. Está bien. Si lo quieren cambiar a 30, está bien también. En mi caso creo que lo voy a dejar a 29,97. No hace mucha diferencia, francamente. Ese .03 frames. Realmente no nos afecta. En Pixel Aspect Ratio dice Square Pixels. Y el Width y el Height del documento están determinados por el documento de Illustrator. Debe de ser 1920 x 1080. Le dan OK. Y empezamos a animar. Empecemos por preparar el archivo para animación. De entrada voy a dar Control-R en el teclado para que me aparezcan las reglas. Recuerden, es Control-R. Y dando click and drag de la de arriba, voy a crear una línea guía. Que nada más me sirve para recordar dónde está el piso. Una vez que pongan la línea guía, váyanse a View. Lock Guides. Para que no puedan mover la guía cuando estén trabajando. Porque luego eso puede resultar molesto. También me voy a ir a... Voy a seleccionar el Layer que está hasta abajo. En este caso es el Layer 14. Se lo voy a renombrar Aguas. Luego lo quiero renombrar como Background. Le di Enter. Y me lo seleccionó. Recuerden que eso a veces pasa. Si eso les llega a pasar, lo único que tienen que hacer es cerrarlo. Seleccionar de nuevo Layer en cuestión. Darle Enter de nuevo. O sea, lo mismo. Y ahora sí debe de permitirles renombrarlo. Lo renombro como BG. Y lo bloqueo. Porque no me interesa que se esté moviendo cuando esté trabajando. Voy a empezar a nombrar los Layers. Recuerden que es importante ser limpio y ser organizado en la construcción de estos archivos. Tomo el primero de ellos que son estos dos puntos rojos que puse como marcas. Y le voy a poner guías. Selecciono este Layer que es la pata. Derecha. Frontal. Este otro Layer es la pata. Derecha. Back. Este Layer es la oreja. Derecha. Este Layer es la cabeza. Este Layer es el cuello. Este es la oreja izquierda. Este otro Layer es el torso. Este Layer es la cola. Y este Layer debe de ser la sombra. Con todo eso nombrado empiezo como a prepararme. Recuerden que en este caso no vamos a trabajar con el Puppet Tool. Vamos a trabajar con la animación de vectores. Entonces empiezo por transformar estas dos Layers de patas en Layers de vectores. Selecciono la de pata derecha front. Le doy clic derecho. Me voy a Create. Create Shapes from Vector Layer. Eso crea un Layer nuevo que tiene el mismo nombre. Pata derecha front. Y le agrega la palabra Outlines. Y chequen como es diferente. Tiene otro color. Y tiene este icono que nos dice que es un Layer de vectores. Y borro el Layer original que se llama pata derecha front. De hecho al crear los Layers de vectores. Vemos que los Layers originales se tornan invisibles. Entonces lo borro. Y repito el proceso con la pata derecha back. Clic derecho. Create. Create Shapes from Vector Layer. Borro el Layer original. Y me quedo con mis dos Layers de vectores. Otra cosa que hay que hacer es ponerles el punto de rotación donde debe estar. Seleccionen el Layer de pata derecha frontal. Tomen la herramienta del Pan Behind. Y acomoden el punto de rotación. Más o menos. Aquí. Repito el proceso con este. Y listo. Es muy probable que no usemos la rotación para mover estas patas. Pero es... Creo que es buena práctica hacer el cambio siempre. Hablando de las orejas. Pues el punto de rotación va a estar aquí. En esta oreja el punto de rotación va a estar acá. La cabeza. Si no me falla la memoria. El punto de rotación estaba aquí. Una manera de comprobar es seleccionar el Layer. Dar R. Para que aparezca el atributo de rotación. Rotarlo y ver cómo funciona. Y sí. Creo que está razonablemente bien. El cuello es bien importante que el punto de rotación esté aquí. Por eso puse esas guías. Entonces. Tomen el punto de rotación. Y pónganlo sobre el punto rojo. Lo más cercano al centro que puedan. Después. Chequen con el atributo de rotación. Seleccionando el Layer. Dando R. Y después rotándolo. Y chequen que funcione bien. Que no genere como problemas. Donde se quiebre. Donde se quiebre el personaje. En el caso del. Las guías. Ah bueno. Las líneas guías ya cumplieron su función. Entonces las voy a seleccionar. Y las voy a borrar. En el caso del torso. El punto de rotación está en el centro. Está bien. Ahí debe de estar. En el caso de la cola. Voy a poner el punto de rotación cerca del torso. Más o menos. Aquí. Ya. Creo que esos son todos los ajustes a puntos de rotación. Empecemos a emparentar las cosas. Súper rápido. Las orejas. Las selecciono usando Shift. Las emparento. A la cabeza. La cabeza. La emparento. Al cuello. Ok. El cuello. Lo emparento. Al torso. Y a estas alturas. Si muevo la cabeza. Se mueven las orejas. Si muevo el cuello. Se mueven la cabeza. Y las orejas. Si muevo el torso. Igual. Se mueven el cuello. La cabeza. El abrazo de las orejas. La cola va emparentada al torso también. Las piernas no van emparentadas al torso. Recuerden que vamos a crear un null object. Nos vamos a Layer. New. Null object. Lo voy a poner por aquí. Y ese null object lo pongo hasta arriba. De la lista de layers. Y lo voy a nombrar. Control. General. El torso. Lo voy a emparentar. Al control general. Las patas. Las voy a emparentar. Al control general también. Y la sombra. Lo voy a emparentar. Al control general. De esa manera. Si selecciono el control general. Muevo todo el personaje. Si muevo el torso. Puedo moverlo. De manera independiente a las piernas. Y cuando esté como saltando. Por estar caminando. No vamos a batallar con que las patas se separen del piso. ¿No? El último paso para preparar todo esto para animar. Sería tomar el indicador de tiempo. Y llevarlo al frame cero. Y marcar un keyframe en cada uno de los atributos. De cada uno de los layers que vamos a animar. En el caso de las orejas. Voy a dar R de rotación. Y voy a poner un keyframe. En rotación. El keyframe debe de estar puesto. Al inicio de la composición. En el caso de la cabeza. Voy a poner un keyframe de rotación también. Al inicio. En el caso del cuello. Es rotación también. Pongo un keyframe. En el caso del torso. Vamos a trabajar con la posición. Le voy a dar T. En el teclado. Y voy a poner un keyframe. En el atributo de posición. En el caso de las patas. Es un poco más complejo. Porque hay que buscar el atributo. Seleccionen la pata derecha frontal. Desplieguen sus opciones. Desplieguen Contents. Desplieguen Group One. Desplieguen Path One. Y nos topamos con Path. Y este es el atributo que vamos a animar. Vamos a dar clic aquí. En el stopwatch. Para poner el keyframe. Y luego le voy a dar en el teclado. La letra U. Para que no me muestre nada. Más que aquello donde he puesto keyframes. Voy a repetir el proceso. Para la pata derecha back. Ok. Y eso ya nos deja con los dos keyframes. La cola se anima con rotación. Y listo. Estamos listos para animar. Empecemos con las patas. Voy a empezar con la pata derecha frontal. Y voy a empezar por crear la pose frontal. Lo que voy a hacer es. Voy a dar clic aquí. En el atributo de Path. Y voy a usar mi cursor. Para reposicionar estos puntos. Y conseguir la primera pose. Recuerden que es importante darle clic. Al atributo de Path. Para que nos muestre. Los componentes del vector. De lo contrario. Quizás terminen solo de que. Agarrando el layer. Y moviéndolo todo junto. Entonces vamos a empezar por. Crear esta como pose inicial. Me aseguro de que toque. Más o menos ahí está bien. Me voy a adelantar 5 frames. En el tiempo. Aquí está la marca. 5 frames. Y voy a crear la pose. Donde la pierna está completamente recta. Por cierto. Para moverlo. Como con más exactitud. De repente. Selecciono el layer. Selecciono Path. Selecciono los puntos. Y los muevo. Utilizando las flechas en el teclado. Encuentro que a veces. Eso es un poco más fácil. Entonces bueno. Tenemos la. Pose inicial. Segunda pose. Nos falta la pose 3. Que es algo como eso. Entonces tenemos pose 1. 2. 3. Ok. No me gusta como. Se encoge un poquito esto. Cuando hago la pata para atrás. Quizás valga la pena. Adelantar un poquito este punto. ¿No? Ok. Ahí está mejor. La siguiente pose. Igual me adelanto 5 frames en el futuro. Estoy en el frame 15 ahora. Y es la pose donde la pata está levantada. Recuerden tener cuidado. De no deformar demasiado. O alargar demasiado. La pose. O la pierna. Cuando hagan el playback. Tiene que sentirse como. Que más o menos estamos conservando las mismas. Proporciones. ¿No? La quinta pose. Realmente es la primera pose. Pero en el frame 20. Entonces me adelanto al frame 20. 5 frames después. Selecciono el primer frame. Le doy control C en el teclado. Y le doy control V. Y eso me pega la siguiente pose. Y si yo recorto nuestro work area. Y le doy preview. Vamos a ver que tenemos ya el primer ciclo. ¿No? A mi me gusta. Que cuando la pose está. Alzada. La pierna esté como curva. Cierto que le da un poco de personalidad. A la animación. Entonces me voy a la herramienta de la pluma. Y con el layer seleccionado. Y con los puntos visibles. Voy a sostener alt en el teclado. Clic en drag sobre el punto. Y voy a sacar las palancas. Que me permiten crear esta curva. ¿No? De esa manera. Tenemos esa acción como curva. Que me parece como más simpática. ¿No? También es importante recordar. Que en la pose alzada. Le voy a poner un easy ease. ¿Sí? Porque como una pelota que rebota. En el primer ejercicio que hicimos en el semestre. La pose alzada. Se sostiene un momento. En el espacio. Digamos. Antes de que la gravedad vuelva a ejercer control. Sobre ella. ¿No? Vamos a trabajar ahora con la siguiente pose. ¿No? Una manera de trabajar esto. Sería decir. Ok. Bueno. Si ahorita esto está hacia adelante. Este estará hacia atrás. Y si. Esto. Está. Como de pie. Pues entonces. Esta estaría alzada. ¿No? Si esto está atrás. Esta pierna estaría enfrente. Si esto está alzado. Creo que. Este estaría. Alzado. Pero bueno. Lo que yo prefiero hacer. Es como reproducir. Las poses. Y después desfasarlas. ¿No? Entonces. Selecciono. El layer. El layer de pata derecha. Back. Doy clic en el atributo de pat. Y. Lo modifico. Para obtener. Más o menos. La pose equivalente. Más o menos. Algo así. Luego. Me adelanto. Cinco frames. Y. Reproduzco. Esta pose. Me gusta a mí. Que. Como esta pata. Tiene este como diseño. Donde acaba. En círculo. Yo tomo. La pluma. Y en este punto. Con alt. Sostenido en el teclado. Doy clic en drag. En el último punto. Y creo. Esta como pequeña. Como patita. Me gusta. Porque da la sensación. De que realmente. Se está como. Ejerciendo presión. Déjenme terminar. Esta pose. Ok. Debe de verse. Algo más o menos así. Ok. Pose 1. Pose 2. Pose 3. Es hasta atrás. Entonces. Me adelanto a la pose 3. Adelanto los frames. Hacia atrás. Traten que haya una especie. De simil. Entre esta pose. Y esta. ¿No? Pose 1. Entonces pose 1. 2. 3. Pose 4. Ops. En la pose 4. A mí me gusta. Como invertir esto. Ok. Y pose 5. Es una reproducción. De la primera pose. Copio la primera. Control C. La pego. Control V. Le pongo la desaceleración. En este punto. En el punto alzado. Y checo lo que tengo. Ok. Bastante bien. Vamos a crear. El segundo par de piernas. Selecciono los dos layers. Los duplico con Control D. Los muevo hacia abajo. Debajo del torso. ¿Sí? Y con esos dos layers seleccionados. Y con las flechas del teclado. Los muevo un poquito hacia la derecha. ¿No? Para poder verlos. Porque ahorita coinciden perfectamente con. Con las piernas frontales. ¿No? Voy a buscar en Effects and Presets. El efecto de curvas. En inglés es Curves. Lo tomo. Se lo dejo caer al. Layer de arriba. El layer de arriba. O más bien el layer frontal. De los layers que van abajo del torso. Y chequen esto. Muevo un poquito la curva hacia abajo. Y después muevo este punto hacia acá. Y listo. Me da más o menos el tono que estoy usando aquí. De sombras. Aquí. Les recomiendo que luego chequen esto de las curvas. Es un efecto bastante útil. Para crear estas como pequeñas variantes. ¿No? Voy a seleccionar el nombre del efecto. Voy a dar control C. Para copiar. Selecciono el layer de la pata trasera. Y voy a dar control V. Con esto. Copiamos y pegamos. El efecto de curvas. A la pata trasera. ¿No? Ahora. Como todos estos tienen. Como lo duplique. De los layers originales. Donde estaba animando. Si yo le doy U en el teclado. Con los dos layers seleccionados. Vamos a ver que tienen los mismos keyframes. Y ahorita. Están todos como perfectamente sincronizados. Lo cual es un poco raro. Es una especie como de. Trote o salto. Así como muy. Artificial. ¿No? Vamos a. A preparar. El trabajo. Vamos a preparar los frames necesarios. Para poder desfasar. Estas piernas. Y hacer que actúen. Como un ciclo de caminado. Tradicional. De un cuadrúpedo. ¿Sí? Check. Me voy a la. A la primera. Capa. Es la pata derecha frontal. Voy a seleccionar. Los últimos. Cuatro frames. Los voy a copiar. Con control C. Luego. Voy a adelantarme. Cinco frames. Después. Del último frame. Puesto. O sea. El frame 25. Y voy a pegar. Control V. ¿Ok? Eso nos permite. Nos está dando. Esa. Como. Ese extra. Que vamos a usar. Después. Para desfasar. La animación. ¿No? Voy a repetir. Con el proceso. Con este layer. De abajo. El pata derecha. Back. Selecciono. Los cuatro frames. Control C. Me adelanto. Cinco frames. En el futuro. Control V. Y. Listo. ¿Ok? Voy a repetir. El mismo proceso. Pero. Con estos dos layers. De abajo. Que ya oscurecí. Copio estos frames. Control C. Me adelanto. Cinco frames. Después del último frame. Puesto. Control V. Y repito el proceso. Para la otra capa. ¿Ok? Ahora. Si nos ponemos a analizar. Un ciclo de un animal. Nos vamos a dar cuenta. De que bueno. Si. En el lado derecho. Esta pata. Está al frente. Esta. Pues esta pata de acá. Debería estar atrás. ¿No? Entonces voy a seleccionar. El layer. De la pata. Derecha. Back. Y voy a. Empezar a moverlo. Hacia la izquierda. Hasta que llego. A la pose. Donde la pata. Está atrás. Opuesta. A esta de aquí. ¿No? Luego me voy a ir. A los layers de atrás. Y decimos. Bueno. Si esta pata de aquí. Debe de ser opuesta a esta. En este caso. Eso está ocurriendo. Pero. Esta trasera de aquí. Debería estar. Acá atrás. Porque. Es normal. Que este tipo de animales. Caminen con ese como. Eh. Ciclo. Cruzado. De las piernas. ¿No? Entonces. Selecciono el layer. En cuestión. Este. Y lo empiezo a retrasar. Hasta que encuentro la pose. Noten. Como termino. Con keyframes. Alineados. En la pose. Es cero. Eso es súper importante. Si le doy ahorita. Eh. Un playback. Vamos a ver que. Conseguimos. Ese como. Eh. Alternado de piernas. ¿No? Una vez que tenemos esto. Es hora de. Empezar a trabajar el torso. Eh. Cuando las piernas. Están. Eh. Abiertas. El torso. Debería caer. Y cuando las piernas. Están. Rectas. El torso. Debe de subir. En este caso. El torso. Ya está como un poco arriba. Si lo subo un poquito. Se quiebra el personaje. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es. En la primera pose. Lo voy a bajar un poco. Luego. Cinco frames después. Lo voy a subir un poco. ¿Sí? De esa manera. De esa manera. Tenemos ese como. Bouncing. Del torso. ¿No? Ahora. Estos dos frames. Ah. Este frame de aquí. El segundo. Lo voy a poner de esa aceleración. Porque es el punto alto del movimiento. Voy a seleccionar esos dos frames. Los voy a copiar. Control-C. Me voy a adelantar cinco frames al futuro. Chequen como hasta ahorita. Todo está perfectamente alineado. Y los voy a pegar. Control-V. Voy a repetir el proceso. Dos veces más. ¿Ok? Y vamos a ver con qué nos deja eso. ¿Ok? Ahí están. Bastante bien. Creo. Ahora tengo que empezar a animar. Las otras piezas del cuerpo. La cola. El cuello. La cabeza. Y las orejas. ¿No? ¿Ok? Aquí. Llegamos a un punto en el que las cosas se ponen un poco confusas. Porque la lógica nos indica de que. Ah. Ok. Si el torso. Sube. Pues. La cola reacciona con la fuerza opuesta. ¿No? Baja. Pero ya habíamos hecho experimentos sobre eso en la clase. Habíamos descubierto que. Si hacemos que coincidan a la perfección. El. El resultado no es muy natural. ¿Sí? Sin embargo ayuda. Como empezar. Por hacer que las cosas estén perfectamente sincronizadas. Para luego desfasarlas un poquito. Y obtener. Eh. Una reacción más natural. ¿No? Entonces. Chequen. Me voy a la pose inicial. Donde el torso está abajo. Por ende la cola. Está arriba. Entonces. Mi primer. Eh. Keyframe. Está bien. Me adelanto a la segunda pose. Donde el torso sube. La cola. Va a bajar. ¿Ok? Entonces. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. La primera pose. Al ser la pose alzada. Es la que va a tener. La desaceleración. Selecciono los dos frames. Los copio. Control C. Y los empiezo a pegar. En intervalos de cinco frames. Voy a hacer eso. Al menos. Tres veces. ¿Ok? Entonces. Chequen lo que les decía. Realmente. No funciona. No está. No está sincronizado. Como debería. Da la impresión. De que el perro. Está moviendo la cola. Como de manera intencional. En vez de que la cola. Está reaccionando. Como al. Al. Movimiento. Y a esa energía. Que el cuerpo carga. ¿No? Entonces. ¿Qué hago para poder. Simular eso? Ahí es donde entra el tema. De desfasar. Frames. Chequen. Agarro el layer. De cola. Se lo selecciono. Aquí. Y lo voy a retrasar. Tres frames. Uno. Dos. Tres. ¿Sí? Ahora está ligeramente desfasado. Veamos cómo funciona. ¿Sí? Si se dan cuenta. Ahora sí parece. Que está reaccionando. Al cuerpo. ¿Sí? Y esto es mucho más natural. Esto se vuelve ya. Una acción secundaria. Que está reaccionando. A este peso. Que se está transportando. Y que está rebotando. En vez de hacer como. Un movimiento independiente. Empecemos con el cuello. El cuello y la cabeza. Van a seguir la misma lógica. ¿Sí? Vamos a ver. Cuello, cuello, cuello. Aquí está. Cuando el torso está abajo. El cuello. Está arriba. Cuando el cuello. Pero cuando el torso sube. El cuello estará abajo. Creo que unos. Cuatro. Grados. Positivos. Es suficiente. Luego. La pose donde está arriba. Se desacelera. Y. Copio esos dos frames. Control C. Y los pego a intervalos de cinco frames. Control V. Control V. Control V. Vamos a trabajar ahora el cuello. Notarán que todavía no. Desfaso estos frames. Esto es intencional. Porque voy a desfasar. Voy a desfasar el cuello y la cabeza. Al mismo tiempo. En vez de por separado. Si la cabeza. Perdón. Si el cuello está completamente vertical. La cabeza está completamente horizontal. Entonces está bien. Pero cuando el cuello. Se inclina hacia adelante. Si. La cabeza compensará. Entonces. Si el cuello lo moví cuatro grados positivos. Pues la cabeza lo voy a mover. Cuatro grados. Negativos. Esta es la pose alta. Entonces. Es la que va a llevar. La desaceleración. Copio. Estos dos frames. Con control C. Y los pego. A intervalos. De cinco frames. Ok. Vamos a ver. Como resulta esto. Si. Ah. No es muy natural. Verdad. Da la impresión. De que el perro va. Como dando cabezazos. Como si estuviera escuchando música. O algo. No es muy natural. Vamos a ver que pasa. Si tomamos estos dos layers. El de cabeza. Y el de cuello. Y los desfasamos. De la misma manera. En que desfasamos la cola. Selecciono uno. Con shift. Selecciono el otro. Y los voy a retrasar. Tres frames. Uno. Dos. Tres. Vamos a ver. Cómo funciona eso. Y vamos a ver que. Ey. Es. Tiene un movimiento mucho más natural. ¿No? Ahorita si parece que. Eh. Está compensando ese. Como bouncing. Del torso. ¿No? Vamos a trabajar las orejas. Eh. Oreja derecha. Me voy al inicio. En este caso. El torso está en su posición baja. La oreja debe estar en su posición vertical. Tal cual. Me adelanto cinco frames. El torso está en su posición alta. Por ende. La oreja baja un poquito. Le voy a poner menos. Quince grados. ¿Sí? En este caso. La primera pose. Es la pose alta. Y es donde voy a poner. La desaceleración. Copio los dos frames. Con control C. Y los voy pegando. A intervalos. De cinco frames. ¿Ok? Voy a repetir el proceso. Para la oreja izquierda. Eh. En un inicio. Está vertical. Cinco frames después. Va a estar. Pues. En quince grados positivos. ¿No? El opuesto del valor que le pusimos a la oreja derecha. Entonces. Le voy a poner quince grados. Ok. Igual que en la oreja derecha. Vamos a ponerle una desaceleración. En la pose vertical. Copiamos los dos frames. Control C. Y los pegamos en intervalos. De cinco. Frames. ¿Ok? Ah. Oh oh. Algo hice mal. No. No es que esté mal. Es nada más que. Aquí hay un error. Ah, miren esto Y cometí algún error aquí Voy a borrar estos tres frames Y nada más voy a repetir el proceso de copiar y pegar Sí, ahora sí, fíjense como tenemos Frame desacelerado, normal Desacelerado, normal Y si nos vamos a la oreja izquierda, igual Desacelerado, normal Desacelerado, normal Hagamos un preview Y ok, funciona Solamente que hay que seleccionar ambos frames Digo, perdón, ambos layers Y desfasarlos igual unos tres frames hacia atrás Uno, dos, tres Preview Listo, ahora sí parece que están reaccionando al movimiento del cuerpo Ok, vamos a ver cómo luce todo esto en conjunto Y va, creo que está bastante bien Estoy bastante contento con cómo funciona esto Hablando de animación Este es como el punto donde acabamos Ya nada más falta Crear el ciclo, ¿no? Entonces para crear el ciclo Voy a cortar la composición En la pose Que es que Es idéntica a la pose del inicio Entonces chequen Pose del inicio Y pose de los 20 frames Idéntica, no hubo cambios Entonces vamos a cortarlo ahí Voy a dar control K Para abrir los settings Y voy a hacer que mi composición dure 0 segundos 20 frames Le voy a dar ok Y esto deja lista la composición Para poder duplicarla Y crear el loop Entonces voy a crear una nueva composición Con control N Le vamos a poner perro Guión bajo Loop Esta composición nueva Va a durar 4 segundos exactos Le voy a dar ok Y aquí En el área de proyecto Vamos a buscar Perro animar 1 Que es donde estábamos trabajando Es la composición que contiene Toda la animación Y la vamos a dejar caer dentro De esta composición nueva Y ahí vemos Que estos son los 20 frames Que habíamos animado Voy a duplicar el layer Control D Y lo voy a Deslizar De manera que el final De uno Coincida con el principio Del otro Y vamos a notar Que El ciclo es perfecto Entonces Repito esto Hasta que lleno La línea de tiempo Es nada más Control D Y acomodar las cosas Si le doy un playback Listo Tenemos 4 segundos de animación Ciclada Perfectamente Y que funciona Y que funciona bastante bien De aquí en adelante Solo toca Renderear el video Si Con esto se concluye El ejercicio Digamos De cuadrúpedos 1 Falta Del Pokémon Recuerden Recuerden que Incluso si no Pueden utilizar Este mismo esquema De vector layers Pueden utilizar El Puppet Tool Dependiendo de Cómo hayan diseñado Sus personajes Y que A grandes rasgos Son las mismas poses Sobre todo Si escogieron animales Con características Perrunas O felinas Si escogieron Personajes Con características Que se asemejen No sé A Lagartos Cosas como Rinocerontes U otros animales Más pesados Si De otras categorías Pues bueno Tienen que Buscar Referencia En el mundo real Identificar Las poses Si Y la manera En la que ciclan El movimiento De las patas Y tratar de reproducirlo Pero sospecho Que la mayoría De ustedes Tiene como Personajes A los cuales Les pueden aplicar Este tipo de animación Hay quienes De ustedes Estaban haciendo El personaje correr Cosas así Está bien Es válido Nada más Recuerden Que me tienen Que entregar Todo esto El martes Creo que es El martes 21 A las 10 am Déjenme Les checo El dato Si El martes 21 A las 10 am A más tardar Voy a tratar De estar a esa hora Ese día En el salón De clases De siempre Por si alguien Tiene como Una última duda O si quieren Hacer alguna Revisión Del proyecto Si quieren Tener calificaciones Finales No tienen Que estar ahí Pero si no van Recuerden Que tienen Que checar En el portal De la UDEM Sus notas Del semestre Y avisarme Lo más Pronto posible Para hacer Cualquier cambio O corrección Recuerden Que después De esa fecha Y esa hora Tenemos Solo 48 horas Para realizar Cualquier cambio Si no Me avisan De un error O de algún cambio Que se tenga que corregir En esas 48 horas Ya no podemos cambiarlo Si Entonces Estén al pendiente Si Chequen también El correo Que les estoy mandando El que contiene El link A este video Para ver las instrucciones De como entregar Estos últimos Dos videos Les voy a pedir Que como siempre Me compartan Una carpeta Tipo Drive Lo único es que Les voy a pedir Que me lo compartan A un mail Nuevo Que Es el mail De la universidad Creo que Ya Lo pude desbloquear Y Me facilita Un montón Revisar las cosas Si me las mandan A ese mail No Lo manden A los otros Si Fuera de eso Si tienen alguna duda No duden En contactarme Y nada Espero verlos pronto Disfruten De sus vacaciones Les voy a pedir